Saludos video reacción feliz domingo a todo el que sigue nuestro canal suscríbete suscríbete activa la campanita Luis ni corporal Luis ni reacciona y bienvenidos algo nuevo que le presenta paparadio se llama video reacción de el fóter y junto al fóter está jaraca kiko fenómenos pegados y hay que reaccionar a sus canciones donde acá con paparadio video reacción vamos a darle play a esto de una vez se llama la canción rapacapacata rapacapacata bueno rapacatapacata vamos a escuchar ok el dique el dique vaina cepilladera ahí presentan de entrada algunas realidades de el dominicano levantándose sale para el dominicano se cepilla mucho de lo que viene en barrio sabe afuera ahí mismo donde pasa todo el mundo que es lo que es bueno aquí cepillándome normal real claro marrón hd vamos a ver el lente de marrón ahora que nos presenta he reaccionado a muchas canciones de él me gusta la coloris algo de marrón que me gusta en la colorización que le da a los videos voy a comenzar a dar tips de cada director de videos que es lo que me llama la atención me gusta la colorización de marrón hd es 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 Esto se pega feo, feo en el bajo mundo Llévese de Whitney Lo que yo digo que se pega, se pega Y más, esa la vamos a pegar Todavía no le está sonando nada en la radio Tiene aproximadamente 5 días que salió Hoy domingo reacciono porque la gente me siguió escribiendo Y se va a pegar Atención, Foter y Jaraka, ¿eh? Jalvaro, Foter Foter, bálvaro Bien de colores, bien de flow El sonido como suena Pero Foter tiene una voz que cuando se monta en un dembow Se te mete allá ya mismo Por eso es que Foter cuando hace este tipo de canciones Se le meten Porque su voz es diferente Y él como que hace que tú te vacile el dembow Duro, bálvaro Dale, dale, dale Ok, vamos a los versos Jaraka entró Las canciones de Foter Jaraka está invitado al tema El fenómeno ahora mismo más pegado De la nueva generación a nivel de dembow Es Jaraka Kiko Eso no es que di que di que No, no, no Jaraka Kiko El tipo más pegado Ahora mismo Diablo, que fronteo En una semana YouTube me mandó mi placa O sea, humildemente Jaraka está diciendo Que en una semana Logró 100.000 seguidores en YouTube Si es verdad Pero él lo está diciendo aquí O sea, que le echó una vainita A par de gente Ok, venimos como el Cerrito de Oro Ah, yo ahorita pensé que dijo Cherry El Cerrito de Oro Una campaña que hizo un banco hace mucho Eso como que se pegó Y aquí entonces lo traen a una canción Y oigan lo que dice Ya no le dicen Jaraka O le dicen Jaraka Oro Pues el tipo anda forrado de oro Y de prenda Oye, en la calle le dicen Jaraka Oro Coño, estos tipos están puestos Pegando código En cada canción sale con una cosa diferente Y me gusta O sea, ese Jaraka Es el que se ha ganado la gente Esa naturalidad Ese flow que él tiene Y su humildad Se fueron a lo más under O sea, barrio Calentón Al frente de una casa O sea, sin camisa Mostrando la realidad del dominicano Muchos lo muestran para mal Ellos lo que están montando Mostrando es que son felices A pesar de lo que mucha gente vive O sea, el dominicano es feliz Se levanta sin un peso en los bolsillos Pero está contento ¿Por qué? Porque te abrió los ojos Porque en la noche anterior Le di una chamaquita a los tigres Esa es la vida del dominicano Que ve la realidad Por eso el dominicano Y hago mucho hincapié Si usted está guapo Dice triste y vaina Triste, no guapo Triste Porque usted no tiene par de pesos Alégrate Por lo menos tú respiraste hoy Tú comiste un arroco Muevo, lo que sea Y papá Dios te está dando el chance De que tú te supere Olvídate de eso Álvaro Puro fóter Presenta la cultura Ahí hay un juego de gallo La gallera Gente que apuesta dinero Para ver a uno de estos animales Perder No me gusta Porque no voy con la violencia De los animales Pero es un deporte Incluso en República Dominicana Son legales las peleas de gallo Hay organizaciones Y federaciones de gallística De diferentes ciudades Ok, vamos a escuchar El verso de fóter Que fóter frequea Pila en los temas Mira eso Donde están esos tigres Enganchados Ahí mi madre Pero eso es como En una altura Mira lo que es La gente Como quiera a los artistas O sea Donde yo llego En los barrios En las tiendas Señora, la gente es loca Con nosotros Los que formamos parte Del género urbano Por eso una gente De lejos me dice Bárbaro, Luis Yo pensé que tú No, uno No es lo mismo Que ustedes ven por aquí Ese soy yo Los artistas Señores, esa gente Lo quieren y lo aman Como cosa loca Ok, duro Fóter es de los que Se le hace más fácil Montarse en un dembow Porque el tipo Un rapero Machucar un instrumental Para Fóter Le sabe a nada El tipo El que es rapero Rapero Se monta en un dembow Y va más cómodo Porque son En menos tiempo Son dos minutos Antes los rap Eran larguísimos Y tenía que dar Ponsle y barra En un dembow Le agarra una frase Le arrima con esto Y le mete un coro asesinado Y él ganó Real Oye, el bellaco Que tiene a tu mujer Bellaca Todos quieren llegarme Pero no me ven Ni la placa O sea, él está Refiriéndose al término De llegarle En flow En vaina Pero no se le pegan Ok, va a repetir lo mismo El bellaco Que tiene a tu mujer Bellaca Me quieren llegar Pero no me ven la placa Y entonces, mire Jaracá se estaba cepillando Y vean con que Él se está enjuagando la boca Que hay dominicanos Que literal Lo primero que se dan Un trago Que no está bien Porque están en bici Lo primero que tú haces Cuando te levantas Un trago de cerveza De brugal Usted está mal, mi hermano El dique Eso es el dique Esto es grabado en el dique Populoso sector De la República Dominicana Santo Domingo De gente buena Y trabajadora Yo no sé Cómo es la vaina Ve echa pa' acá Que vamos a rapa Capacá Rapacapata Rapacapataca Rapap Rapacapacata Rapacapacata Bueno, el fotel sabe Esa vaina Es un trabalengua Que yo no lo voy a decir Bien nunca Real Ajá Échate pa' acá Que vamos a rapacapaca Eso es lo que significa El rapapacatacatacapela No tengo que decírselo Porque si no te vio La muchacha Como está haciendo la seña Hace rato Terminó la canción Tiene dos minutos Tres minutos Veintidós segundos Pero literal Lo último que queda Es el outro Los saludos Los tigres El DJ fulano Bien de ritmo Álvaro Drone Esa imagen de lejos Ese dron Cómo se ve El barrio completo ¿Quién produjo este tema? Porque Suena bastante duro Ahora hay par de chamaquitos Con esos colores De dembow acelerado Por ejemplo Ese teteo Está soldado al diablo En la calle Ese teteo Está metido Más que un colalé Normal en la calle Ajá Big One Ah coño Pero es que esto Lo hizo Big One Coño Qué duro Suena Big One Ese dembow Lo puyó heavy A nivel de colores Hablo Big One Antepasado Le dieron lejos Lejos Por los 4-11 Déjame ver Cómo cierra Marrón H de excelente Trabajo Y todo el equipo Detrás Que nosotros no vemos Los tigres Que salen en el video Actuando también Durísimo Ok Saludos Ya acabó la reacción Hasta el próximo video Feliz fin de semana